Muchas aventuras hay en Pato y Ángel, con los chicos malos y también los pueblos. Habrá misterios, historias graves, pastores, grandes aventuras con los famosos. Pato, aventuras, las llamamos, ya en el perillo está a soñar los seguidores a esquivarlos, ese más podrás gozar con pasos. Pato, aventuras, emociones, pato, aventuras, hormonas, pato, aventuras, hormonas, pato, con los verán aquí, po, 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 po.